¿Qué es la oferta turística? ¿Qué es la oferta turística? Tenemos el concurso de danzas al final, tenemos las finales y obviamente la presentación de artistas locales y nacionales. También un artista internacional, que tenemos a Fulanito, que es un artista que viene de República Dominicana. Entonces, tenemos juegos pirotécnicos, cañones de espuma, todo esto con el motivo de carnaval, tratar de que nuestra oferta turística sea apropiada y sea sobre todo, sea algo que le guste a la gente, al turista, y pueda hacerse tradición. Estamos desarrollando una feria importantísima, la feria gastronómica del Paiche, en el Cantón Sucúa, con la empresa privada, con el restaurante Roncos, con el chef internacional que es Jorge Delgado. El Paiche es un pez nativo nuestro, es un pez muy difícil de reproducirlo. Entonces, de esta forma tenemos una gastronomía exquisita a partir de este emprendimiento, de este animal que nos fortalece culturalmente, sobre todo en estos emprendimientos de ferias, nos interesa mucho. Entonces, esta feria tiene diferentes actividades. Una es la feria gastronómica, se realizarán platos en vivo para que puedan degustar de este Paiche. Artesanías, también una feria de artesanías y emprendimientos, concursos y juegos. La coronación de la reina del Paiche, se va a hacer un concurso y coronación de la reina del Paiche. Y asimismo tenemos artistas invitados, como tenemos la presentación de Javier Egas, que fue uno de los ganadores de un reality show ecuatoriano, muy buen artista, muy posicionado, que nos va a ayudar promoviendo el tema de esta feria gastronómica que tiene que hacerse tradición y que representa al Cantón Sucúa. Apoyando para el día 11 de febrero, que es domingo, es en las playas del río Bomboisa, vamos a elegir, vamos a hacer la elección de la reina del carnaval. Tenemos juegos, danzas, artistas, estamos apoyados por artistas, los grandes de Colombia, es una orquesta colombiana. Nosotros tenemos información de que alrededor de un 10% de personas llegan a la provincia. Entonces, nosotros queremos superar, y aparte hemos superado ese porcentaje con todos los eventos que ha venido haciendo el gobierno provincial. Entonces, tenemos una estadística más elevada, que se ha visto reflejada en los servidores turísticos, en la carga hotelera, en la demanda hotelera que existe. A veces no avanzamos a abastecer la carga hotelera. Entonces, esto también hace un llamado a todos los servidores turísticos de la provincia que se preparen, que estén con un servicio de calidad y calidez, que puedan desarrollar toda su actividad económica, que justamente este es el objetivo. Nosotros, nuestras competencias, justamente, bueno, no son competencias exclusivas, pero lo hacemos porque es un desarrollo económico, es un desarrollo productivo, lo vemos de esa manera. Entonces, por eso también el departamento cambió el nombre a desarrollo económico, productivo y turístico, porque queremos desarrollar esta actividad como tal. Entonces, todo lo hacemos por el bien de nuestra provincia, porque creemos en el cambio de matriz productiva. Esa es nuestra propuesta, esa es nuestra alternativa que damos a la provincia.